Vamos a tener en las próximas horas, doctor Polivio Córdoba, importantes informaciones de mediciones de última hora. Como que nos encontramos con un reloj que nos resultó ciertamente adverso y pensamos mutuamente en simultáneo de que sería mejor dejar esto para otro día. Sí, sí, con todo gusto. Ya sabes, Gonzalo, yo pues vengo con toda satisfacción. Desde aquí se le habla al pueblo. Desde aquí se le habla a todo el oyente que quiere analizar las cosas y que tiene pleno derecho en saber algo tan importante que es un estudio, una encuesta. Yo creo que vale la pena tomarnos, si te parece, un tiempito. Lo que pasa es que la población sepa realmente hasta qué punto analizar, considerar una cifra. Que lo único que hace es decir cuál es el momento que vive el país, la población electoral en general. Pero yo creo que tiene pleno derecho la población de saber dónde se hace, cuándo se hace, cómo se hace. Oye, doctor, la complicación que tienen los resultados de las encuestas de últimos días por el acrecentamiento de esta serie de denuncias, sí creo que transportan un cambio de intención de voto de buena parte de la población. Claro que no hay nada comprobado. Sí, pero el hecho de que, y tengo yo una serie de datos tan interesantes, porque vale la pena revisar la historia rápidamente, ¿no? Claro. Y cómo es que hace unos cinco años, y antes incluso, antes del año 2006, la gente decía, un gran problema que tiene el país es, bueno, el desempleo, la inseguridad. La corrupción le ponían, pero con cuatro puntos. Y ahora la corrupción está con 22. Este momento. Este momento. Entonces, es algo que sí tiene que tomarse en cuenta lo que dice la gente. La gente no opina porque sí. El ciudadano tiene una lógica, pero muy grande. Así es. Y está la expectativa de qué es lo que se le presenta. Entonces, sí vale la pena ver. El día jueves se cierra la oportunidad que nos da el Consejo Nacional Electoral de dar información. Como tú sabes, Gonzalo, nosotros, y como siempre lo he dicho acá, nosotros trabajamos solamente para suscriptores. Todos nuestros estudios son bajo suscripción. Así es. No nos debemos a ningún partido político, a ningún ente en especial. Les reciben nuestro trabajo de los diferentes grupos políticos, organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. Entonces, hay un interés de fuera del país en el Ecuador increíble. Todas las semanas, Gonzalo, tenemos reuniones con grupos que vienen a saber cómo es lo que está el país. Ayer estaban tres analistas en la cadena NTN, me parece. Sí, sí, sí. Estaban tres analistas de diferentes medios, muy talentosos los tres. Y estaban ocupándose, casi ocuparon el 70% por lo menos de la plática en el caso ecuatoriano. Fíjate que hoy también, que por esa razón, que coincidimos contigo, a ver si es que aplazamos un día, dos días, esta conversación. Porque justamente hoy día tenemos una reunión con empresas nacionales e internacionales que quieren saber cómo está el país. No quién va primero, quién va segundo, sino que como nuestro informe es ampliado, cómo va el país. ¿Qué expectativas de crecimiento? Parámetros. Parámetros, indicadores sociales, económicos de la empresa. Hoy vamos a estar justamente, no menos de unas dos horas, después de unos 15 minutos con ellos. La semana pasada vino un grupo. ¿Y cómo te actualizaste? Porque los golpes han sido contundentes contra un sinnúmero de parámetros especialmente económicos. Mira, yo tengo unos colaboradores excelentes. ¿Tus hijos? Mis hijos en primer lugar. Carlos, que está sintonizando en este momento, me está mandando mensajes. ¿Ya? ¿No? Saludos a Gonzalo, en fin. Nancy, que es nuestra vicepresidenta en el parte de proyectos. Diego, que está aquí, que es nuestro vicepresidente en tecnología. Carlos, desde Estados Unidos, maneja su empresa Datasets, que él es nuestro proveedor del software. No solamente para el Ecuador, sino para muchos países. Y es nuestro, pues, vicepresidente internacional. Y claro, fíjate, la semana pasada estuvimos con un grupo financiero sumamente grande. Y vi a Skype con otro grupo. Ahora de mañana, te digo, vamos a tener con eso. ¿Eso qué quiere decir? Expectativas. Expectativas. Expectativas porque quieren regresar al Ecuador a aquellos que se fueron. Pero también porque quieren saber qué mismo es lo que va a pasar con el país. Ahora ojalá, ojalá todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de poder llegar a la población. En eso hay una desigualdad increíble, ¿no? Mientras están pasándose miles de miles de mensajes en lo que se refiere al área oficial en general, combinando lo que es campaña con la que se entrega de todas las obras en general, los candidatos que no están en esa línea de la oposición tienen muy poca oportunidad de llegar y hacer también conocer sus planteamientos que quiere la población, que casi exige que se les diga no solamente qué van a hacer, sino cómo van a hacer. Entonces, Gonzalo, ¿qué te parece? Podríamos conversar el día... En 48 horas. En 48 horas. Y te hago llegar, si es posible, también más o menos unos puntos. Ah, pues como ayuda a memoria. Unos puntos como ayuda a memoria para que ganemos el tiempo, ¿verdad? Ya. Entonces, Milton, tu coordinador, me imagino que me va a saber a qué hora podríamos conversar el día jueves o viernes, como tú digas, ¿no? Sí, podría ser el día jueves 8 de la mañana, ¿te parece? Yo voy a estar en contacto directo a las 7. Entonces, podría ser a las 8. Sí, perfecto. Bien. Ya, Gonzalo. Olivia, que estés muy bien. A tu audiencia, que cada vez es más grande, y que quiere seguir escuchándote. Y gracias, muchas gracias, Nancy. Gracias, Diego. Señoras y señores, nosotros mañana seguiremos buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia.